Dame-dame-dame-dame Vamo' dade Pa' la mante Vamo' dade Tu te va pa' la mante Sugar san sugar que eres pa' la mante tu me eres Te quedaralala sugar san kiriaka Sugar san sugar que eres pa' la mante tu me eres Te quedaralala sugar san kiriaka Hey, na-na-na-me, mamó balala Hey, mamó date, me da o mi que usted Hey, na-na-na-me, mamó balala Hey, mamó date, me da o mi que usted Hey, na-na-na-me, mamó balala Hey, na-na-na-me, mamó balala Hey, na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.